Música Hey hola como estan gente, solo paso por aqui para decirles que este viernes no habrá un video oficial y es que con mucho trabajo y que mi plataforma de la escuela no ha querido redirigirme ni nada tengo que hacer demasiada tarea este fin de semana por lo cual no empece a hacer nada, ni siquiera ediciones, ni voces, ni nada sobre el video de lo que se iba a tratar esta semana pero sin duda les traeré muchas sorpresas varios videos y una historia por ahí que ya había hecho una historia chaui de amor, muy romantica con creo que ustedes conocerán a varios de sus personajes así es que esperenla, estaré escribiéndola para mas tardar el viernes si es que puedo y si es que la maldita tarea de ingles me deja bueno es que uno no tiene la culpa porque uno quiere estudiar y las plataformas por internet de aqui de mexico son una basura así es que si por mi fuera protestaria y no lo haria pero creo que me irian a joder a mi mismo yo me iria a joder a mi mismo seria un autosicidio no estar haciendo las tareas no es por el momento, los que me siguen en twitter sabran que el video que iba a hacer para este viernes sera para el siguiente viernes y asi se atrasaran los videos es que lamentable, pero asi la vida señores, no lloren ¡Suscríbete al canal!